Mi take sobre el tema de Shokas Ligar con alguien borracho, no estándolo tú Es como ligar con una chica de 12 años Teniendo tú 35 Yo... Es que yo no sé muy bien dónde estoy Es que no sé muy bien qué decir, tío Es que no lo voy ni a comentar, tío Es que no lo voy ni a comentar Estáis obligados a salir borrachos, chicos No sé, es que no lo voy ni a comentar Porque es que me da grima No lo voy ni a comentar, no lo voy ni a comentar Eh, bueno